Hola, bienvenidos a mi canal. Los saluda Aaron de Tarot Mágico. Ya estoy listo para esta lectura de tu signo el día de hoy. Vamos a llenarnos de energías positivas para estar en sintonía. Recuerda que estas lecturas son generales. Si no te sientes identificado con la lectura o con alguno de los mensajes, déjalo pasar. Recuerda consultar tu signo lunar y tu ascendente. Te deseo con todas las energías positivas que el mensaje de hoy te guíe y te dé luz en tu camino, ya que ese es el propósito de este video y de esta lectura. Gracias por todo. Recuerda que si aprecias la lectura puedes compartir el video como una forma de agradecimiento. Vamos con la lectura. Capricornio, 28 de septiembre de 2024. Hola querido Capricornio, te contaré el horóscopo de hoy. Todo aquello que siempre has soñado en cuanto al amor puede hacerse realidad. Tendrás que tomar una decisión y elegir un camino. Escucha tu corazón, Capricornio. Suscríbete y activa la campanita de notificación para que no te pierdas ningún video. Intenta progresar en el terreno laboral, Capricornio. Tendrás oportunidades interesantes. Define bien tus objetivos en el trabajo y conseguirás grandes progresos. No es un buen momento para pedir un préstamo, por lo que debes tratar de ahorrar un poco. Te estás exigiendo mucho profesionalmente, pero vas a tener buenos resultados. Amor, volverás a ver a un antiguo amor. No te dejes llevar por la nostalgia del pasado. Surgirán romances inesperados y debes valorarlos, puede haber alguno muy interesante. Aprovecha estos días para conocer gente nueva y muy interesante. Estás muy aislado. No permitas que tu vida se reduzca a lo laboral. Atiende tus necesidades. Salud, deberías mantener un horario regular en tus comidas y otros aspectos de la salud. Anímicamente te sientes exultante y con mucha energía. Disfruta el día, te animarás y recuperarás la vitalidad perdida. Estás en una muy buena racha, Capricornio. El día de hoy quizás para algunos de ustedes no ha iniciado de la mejor manera, pero a pesar de eso debes tratar de evitar que eso afecte tu manera de ser o todo tu día. Trata de mantenerte tranquilo y con actitud positiva todo el tiempo que sea posible. Relaciones, en el amor, sal de casa, disfruta de la vida y verás cómo quedan atrás muchos momentos difíciles. Si tu relación ha terminado y estás atravesando una etapa de nostalgia o tristeza, es hora de sacudir esa negatividad y enfrentar tu destino con más autoconfianza y seguridad en ti mismo. Recuerda siempre que el amor se basa principalmente en la comunicación. No sientas miedo al hablar de temas nuevos con tu pareja. Si te hace sentir incómodo algún tema, hablen de ello y hazle saber lo importante que es para ti esa plática. Salud dental, no pospongas más una visita al dentista, pues tu temor podría causarte una complicación. Música, no olvides que una boca mal atendida provoca otros trastornos en el organismo y no se trata solamente de una cuestión estética, sino de salud. Social, debes alejarte de todas aquellas personas que te hagan enfurecer, esto solo te trae problemas. Empieza a distraerte, sacude las malas vibras. Laboral, hoy se favorece la búsqueda y obtención de empleo para ti si estás sin trabajo y necesitas empezar a laborar cuanto antes. Tu vida asciende en un ritmo constante y si te esfuerzas como debes, no solo mejorarás tu situación, sino que puedes ganar mucho más. Predicciones astrológicas. Los astros preparan una gran sorpresa para los nacidos bajo este signo, ya que es muy favorable, sobre todo para aquellos jóvenes emprendedores. Las ideas en tu mente te llegarán solas. Es importante que las anotes y vayas tras ellas. Dinero y fortuna, una persona está a punto de darte un dinero que te debe hace tiempo. Este día puede convertirse de repente en un día muy afortunado en los negocios y te dejas llevar por esas intuiciones y corazonadas. Capricornio hombre, hoy es un buen día para tomar decisiones importantes y empezar a trabajar en nuevos proyectos. Capricornio mujer, tu intuición y capacidad de pensar en el futuro te ayudarán a conseguir una mejor oferta. Consejo, no participes hoy en muchas negociaciones, hoy pueden imponerte su punto de vista, lo que puede acarrear graves consecuencias. Ocúpate de las cosas que requieren concentración y más tarde resume el trabajo realizado. Número de la suerte, 5. Color, morado. Biorritmo astral de hoy. Nivel de energía sexual, moderado. Dinámica cósmica, tu deseo de superación. Tendencia peligrosa de la carta, dejarte influir por comentarios de personas frustradas. Evita, prestarle atención a quienes tratan de subestimarte. Mejor relación, este día las cosas marcharán muy bien si tu pareja es de un signo de tierra y también aunque sea de aire, como Géminis. Relación más tensa, surge en ciertos malos entendidos con personas de Aries o Leo. Compatibilidad actual, estás en un tono armónico con los demás elementos de tierra y también con Cáncer, que es tu signo opuesto. Si estás soltero o soltera, estarás iniciando muy pronto una bonita amistad que puede convertirse en algo sólido en el amor. Número universal de hoy para todos los signos, 7. En numerología los totales se reducen a dígitos simples. Horas propicias, adaptadas según tu horario nacional 2 y 15 de la mañana, 3 y 30 de la mañana, 4 y 25 de la tarde y 10 y 40 de la noche. Números de la suerte en el azar, 19, 23, 45, 54. Capricornio hombre, de acuerdo con las peculiaridades de su carácter, el hombre capricornio elige a su compañera de vida con mucho cuidado y cautela. No tiene sentido tratar de contribuir a esto de alguna manera. La lección será suya y de nadie más. Capricornio hombre busca vincular el destino con su elegida. También lo apoyará en esto. Su elegida debe tener una gran lista de ventajas que incluyen un comportamiento decente, buenos modales. La apariencia, para Capricornio por supuesto juega un papel, pero más bien secundario. Es imperativo que la mujer que le gusta también les guste a sus padres. Si de repente sucede que el hombre de Capricornio sufre la amargura de la separación, entonces puede encontrar nuevamente un nuevo amor, pero no olvidará su relación anterior fácilmente. Es muy importante como padres el poder inculcarles el amor por el trabajo y el respeto por los seres queridos a sus hijos. Este hombre se adhiere a los métodos tradicionales de educación y puede apoyar con buenos consejos, especialmente cuando se trata del lado práctico. En cuanto a los nietos, es el mejor abuelo del mundo. Se complacerá y permitirá todo lo que estrictamente prohibirá a sus propios hijos. Estás pensando en realizar un viaje importante, pero tienes obligaciones que cumplir. Más adelante serán más, por lo que es importante que pienses bien en la opción de aplazar un tiempo esta travesía que deseas realizar. Podrías arrepentirte en el camino. Capricornio, suscríbete y activa la campanita de notificación para no perderte ningún video. Capricornio, un signo orientado a metas y regido por Saturno, puede enfrentar diferencias económicas en una relación. Aunque estas diferencias no hayan sido un problema hasta ahora, es importante tomar precauciones y mostrar tu esfuerzo para mantener la armonía en la pareja, especialmente porque las actitudes y los corazones pueden cambiar con el tiempo. Frente a la crítica, demuestra tu valía a través de acciones y resultados concretos. Trabaja con determinación para lograr un nuevo comienzo y dejar atrás los desafíos. Además, enfócate en tu bienestar futuro, incluyendo el ejercicio, para evitar problemas a largo plazo en tu salud. Mis queridos amigos, si les gustan nuestras predicciones, ayúdennos a hacerlas aún mejores convirtiéndose en patrocinadores del canal. Lo que tienen que hacer es darle clic al botón de gracias y con su ayuda seguiremos creciendo. Estás aspirando a conseguirlo, esperas poner en marcha un cambio radical. Como Venus y Júpiter cambian de dirección, esas partes de tu mundo que parecen haberse quedado estancadas empezarán a moverse. La rigidez será sustituida por la fluidez. Además, no hay prisa, si has elaborado un plan de batalla, puedes dejarlo a un lado. Las cosas van a ir más fluidas de lo que esperas. Confía en lo que has observado recientemente. Si comunicas tus intenciones con claridad y te mueves con confianza, verás que estás avanzando en buena dirección. Capricornio, este día no será igual que los anteriores, ya que los astros dicen que será un día excepcional para ti. Trata de no preocuparte mucho por lo económico ni por cuestiones sin importancia. Disfruta este día y trata de ser feliz con lo que tienes. Muchas veces no le das el valor necesario a lo que te rodea. El día de hoy vas a tener que hacer muchas cosas. Sabes que eres una persona demasiado sociable, trabajadora, un poco impulsiva y muy pasional. Eso es lo que precisamente te acarrea trabajo. Sigue así y conseguirás todo lo que quieres. Eres una excelente persona. La vida puede empujarte a que te replantees una serie de cuestiones que habías dejado aparcadas. Si activas tu fuerza de voluntad y echas un pulso a la vida, ésta te sorprenderá con una respuesta positiva. La energía cósmica que ahora impera en tu signo será una gran maestra para ti. Aumenta tu autoestima, tu confianza en ti mismo y comprendes que quienes te amen lo deben hacer por tus condiciones y no por lo que ellos quieran que tú seas. Te aceptarás a ti mismo y reconocerás los puntos que debes superar sin agobiarte. No le tengas miedo al amor. Es evidente que recientemente has salido de una relación muy dura, pero no te encierres. Date tiempo para curar las heridas que te ha dejado esa mala relación. Crear nuevas amistades te ayudará a superarlo. No confundas lo espontáneo y sincero con inmadurez. Aplica en todo momento la experiencia adquirida durante estos meses pasados en los que te encontraste con situaciones similares y no te dejes llevar por tus impulsos. Si te pones a pensar en enfermedades y dolencias, esas son las vibraciones que atraes a tu vida. Así que comienza por la mente, nada de quejas ni de lamentaciones. Estos días, tu salud se mantendrá estable, lo cual es signo de tu esfuerzo para mantener una dieta equilibrada. Pero trata de buscar tiempo para tu relajación y practicar algo de deporte. Todo esto le hará bien a tu organismo para prevenir posibles problemas en la espalda y en las articulaciones. Si dispones de tiempo libre, sépáralo diariamente para cumplir un sueño, hacer algo que realmente te agrade y que te ayude a tu realización personal. Este es el ciclo en que se despiertan vocaciones y habilidades latentes de todo tipo. Aprovecha ese entusiasmo para hacer algo diferente. El día de hoy es perfecto para tener un impulso radical y lleno de creatividad. Será muy favorable, sobre todo para aquellas personas nacidas bajo este signo que estén en el campo del arte, ya que todo está de tu lado para desarrollar ampliamente tu creatividad y darle un buen uso a ese don. Las personas que se pasan la vida quejándose de que no tienen dinero, nunca lo tendrán con esa actitud derrotista. Están atrayendo siempre la escasez. Proyéctate para la prosperidad, no pienses nunca que vas a estar pasando necesidades constantemente. Un cambio de actitud interno atraerá lo mejor. Tu situación económica en estos momentos es demasiado sólida. Hoy no tendrás que preocuparte por cuestiones de dinero, ya que lo que necesitas lo tienes a la mano. Pero es importante recordar que no debes gastar en cosas que no necesitas. No está mal que te des algunos lujos, pero no sobrepases el límite de tus ingresos. Ser benevolente no siempre es bueno. Es entendible que siempre quieras ayudar a los que te rodean, pero en vista de eso, hay quienes abusan de tu buena fe. Es momento de que le pongas un límite a eso. El día de hoy evita por completo el préstamo de dinero a algún familiar, ya que es probable que éste no te pague. En estos momentos, el papel de víctima no te toca, Capricornio. Tienes que ser más positivo, en especial hoy, porque algunas personas están cansadas de levantarte la moral a diario cuando deberías ser tú quien aportara energía positiva a tu entorno. Haz el propósito de cambiar de actitud y no protestar por todo. Te va a costar un poco, pero hoy, al terminar el día, te darás cuenta de que la situación es mucho mejor de lo que pensabas por la mañana. La condición indispensable es que te relajes y te des cuenta de que, en realidad, a diario tienes muchas más cosas a tu favor que en contra. Capricornio, solo has de saber sacar partido de todo lo bueno que te ofrece la vida. Celebra tu buena suerte y está rodeado de gente que te quiere. Signo Capricornio nacido el 28 de diciembre, los nacidos el 28 de diciembre orientan su energía de manera elegante y sutil hacia sus proyectos. Su sofisticación se basa en una seguridad casi enfermiza en sí mismos. Construyen su vida basándose en sus experiencias y procuran aprender de sus errores. Deben tener cuidado para no parecer déspotas, porque tienen respuestas para todo y pueden llegar a caer muy mal a las personas de su alrededor. Tienen problemas de asma y alergia. Esto puede dar lugar a problemas circulatorios y a que estén constipados con mucha frecuencia. La tentación de perder el control y dejarse llevar por sus instintos solo les puede perjudicar. Cualquier deporte colectivo es recomendable, aparte de hacer ejercicio. Al compartir actividades con otras personas, suavizarán su agresividad y mejorarán su sociabilidad. También deben intentar aprender a comer bien y ampliar su dieta, que es excesivamente tradicional. Así podrían descubrir sabores y combinaciones un poco más exóticos. Les gusta la competitividad, pero con deportividad. Son trabajadores infatigables y serios. Son los empleados que todo empresario quisiera contratar porque se divierten y disfrutan trabajando. Son leales a su empresa y no abandonan ningún proyecto que hayan empezado, concediendo a todos la misma importancia y la misma prioridad. Les interesa el mundo de la moda, el diseño, los desfiles y las modelos. Necesitan demostrar que son especiales, originales y diferentes. No tienen problemas para encontrar pareja porque son admirables y siempre caen bien. Les gustan las familias numerosas, piensan que contribuyen a la felicidad del individuo y a que se sientan felices y amados. Pueden parecer serios, pero en realidad rebosan ternura. Son muy divertidos y les gusta compartir esa alegría con los suyos, por lo que se esfuerzan por hacer planes que se puedan disfrutar en familia. La persona que ha nacido este día está influenciada por la energía del sol y por el número 1, 2 más 8 igual a 10, 1 más 0 igual a 1. Con este tipo de influencia, podemos deducir que son personas creativas e imaginativas, llenas de vida y de fuerza. No es fácil controlarlas porque son muy impulsivas. Les gusta llegar los primeros y liderar las situaciones, pero sin arrasar con lo que haya por delante, pues son muy respetuosos. Si Capricornio no cree que las cosas en su vida mejorarán, entonces es muy probable que esa evolución personal que tanto desea no llegue. Es crucial que mantengas una actitud positiva. Siempre es necesario inyectar nuestras emociones con pensamientos optimistas de esos que nos impulsan a ver todo con mayor claridad, a apreciar lo que tenemos y a darnos cuenta de nuestros errores para aprender de ellos. Como buen Capricornio, tienes una tendencia innata al orden y la estructura, por lo que hoy te invito a aprovechar esta cualidad para ordenar un poco tu vida. Haz una pausa, reflexiona sobre las decisiones que has tomado últimamente y recuerda que cada elección es tuya y no corresponde a nadie más. Por lo tanto, no puedes culpar a otros por los resultados que estás obteniendo. Este es un gran momento para asumir la responsabilidad de tu camino y aprender de cada experiencia. Hoy es un día perfecto para reunirte con tus amigos y recordar los buenos tiempos. Si has estado pensando en salir, tomar unas copas o simplemente disfrutar de una buena conversación con las personas que siempre han estado allí para ti, hazlo. No te preocupes si al otro día tienes obligaciones, porque esta salida te permitirá relajarte y recuperar energías. A veces necesitas un respiro de las rutinas diarias y este es el momento ideal para hacerlo. No te sientas culpable por disfrutar, la vida también se trata de esos momentos de alegría y descanso. Ten en cuenta que aunque es bueno darte un respiro, también debes ser prudente con tu dinero. Diviértete, pero sin gastar en exceso. Puedes pasar un buen rato sin necesidad de hacer grandes inversiones. Capricornio, tienes una habilidad especial para manejar tus finanzas, así que no permitas que una noche de diversión se convierta en una carga económica. Hoy podrías enfrentar una pequeña desilusión, pero no te preocupes, tienes la capacidad de salir rápido de cualquier situación que te moleste. Es probable que debas actuar en consecuencia y eso es algo que se te da muy bien. Recuerda que actuar con integridad siempre implica riesgos y a veces te encontrarás con personas que dificultarán tu camino. Aún así, no permitas que eso te desanime. Sigue adelante y mantén tu compromiso de ser auténtico y de actuar con buenos valores. No abandones tu búsqueda de la armonía, tanto interna como externa. Encontrar el amor empieza por conocerse a uno mismo. Hoy es un buen día para reflexionar sobre tus virtudes y limitaciones. Sólo cuando aceptas quién eres realmente, puedes buscar a alguien que te complemente de manera auténtica. Ese proceso de autoaceptación es fundamental para atraer a la persona que realmente mereces en tu vida. Reconocer tus propias limitaciones y fortalezas dentro de la relación es clave para que ambos crezcan juntos. No tengas miedo de admitir lo que no sabes hacer, especialmente si tu pareja lo hace mejor. Así, cada uno podrá contribuir con sus mejores talentos para que la relación se fortalezca. Capricornio no teme tomar decisiones difíciles si cree que son lo correcto, incluso si eso significa perder momentáneamente la confianza de su pareja. Sin embargo, esto es sólo un paso hacia una relación más sana y honesta, lejos de las mentiras. No subestimes el poder de los gestos pequeños. Un beso por la mañana o por la noche puede tener un significado inmenso, especialmente cuando se han pasado tantos años juntos. Mantén esos momentos de intimidad y busca siempre pasar tiempo de calidad con la persona que amas. Sólo así podrán entenderse más profundamente y reavivar el amor que los unió en un principio. En el ámbito laboral, si sientes la necesidad de gastar en algo que realmente no es imprescindible hoy, puedes hacerlo siempre y cuando lo disfrutes al máximo. No sabes cuándo tendrás de nuevo esta oportunidad. Aunque las finanzas pueden volverse más ajustadas en el futuro cercano, hoy es un buen día para darte pequeños caprichos. Dicho esto, no olvides ser prudente con tus ahorros. Aunque hoy te encuentres en una situación económica estable, siempre es bueno pensar a largo plazo y reservar parte de tus ingresos. Recuerda que la estabilidad financiera es uno de tus grandes talentos, pero no te sobrecargues ni guardes todo para el futuro. Aprovecha los momentos presentes para disfrutar de lo que tanto has trabajado. Si te gustó tu predicción de hoy, dale like al video. Suscríbete y activa la campanita.